¿Qué es la tecnología? Hay muchas empresas que tienen los materiales bioplásticos, tintas especiales, termocrómicas y un montón de parafernalia, lo que tanto el publicitario como el diseñador gráfico, el diseñador industrial y muchos docentes que deben educar a sus alumnos desconocen, con lo cual la transmisión del conocimiento nos lleva a la inspiración que fue el motivo de este evento. Si vos tenés información, podés crear cosas mucho más competitivas contra tus clientes, vos podés tener información, sabiendo que se hace a un costo razonable, podés muchísimo mejor evaluar, diseñar, producir. Ahí está. Entonces mi deber es primero llegar a los educadores para que lo transmitan a los alumnos de los últimos años, para que cuando salgan a la calle tengan información. Ya que de alguna forma trabajo de predicador gráfico, porque no solamente soy profesor de profesores, sino además, como acá, estamos trabajando con los profesionales. O sea, que estamos dando la información que muchos de ellos seguramente desconocen. Nosotros tenemos tecnologías para cartulí, para papel y cartón, tenemos tecnologías para metales, tenemos tecnologías para vidrios, tenemos tecnologías para etiquetas y envases inteligentes e interactivos, tenemos tintas sensitivas, materiales, maquinarias. Y además, toda la industria, en este caso marketing, diseño industrial y sobre todo el gráfico, al haber tanta tecnología, como va muy rápido la tecnología, requiere mucho conocimiento de aquellos que van a ser los artes para. Un arte mal realizado para determinada tecnología no se puede imprimir. Al no poder trabajarse, no poder realizarse, en mi caso, de la gráfica, del lado de la gráfica, en el packaging, es un bloqueo para el cliente. Al cliente le retrasa las salidas, le retrasa toda su producción y le retrasa las ventas, pierde dinero. Entonces está en búsqueda de aquellos profesionales que tengan buenos conocimientos, que estén al día de todas las tecnologías existentes, porque inclusive él vino, compró una máquina que trajo a Europa, ahora quiere hacer un envase y el equipo de diseño desconocía que eso funciona de otra manera distinta y que hay que diseñar de otra manera distinta. Con lo cual esa preparación hace que el cliente esté buscando profesionales capaces, preparados. Entonces es un problema de conocimiento. Las tecnologías tienen una parte que es de estar atrás todo el tiempo. En el packaging físico las tendencias son, más que nada, como expliqué hoy, al envase interactivo. Es decir, aquel que me transmite sensaciones, porque yo tengo acá un catálogo de tintas sensitivas, psicosensitivas. Vos tocas y te transmite sensaciones a envases distintos con ese tipo de cartulinas, cartulinas reciclables, que como expliqué hoy, no solamente son reciclables, sino de bosques cuidados FSC. Recién ahora hay un concepto de sustentabilidad. Empezamos a separar la basura en Buenos Aires y lentamente en Argentina, separar los productos húmedos de los productos plásticos, todos los productos sustentables para que haya reciclado. Estamos educando lentamente a toda la gente. Debiera llegar a todo el país. Debemos educar con el FSC de utilizar cartulinas reciclables. Debemos dejar de lado los plásticos que afectan a nuestro medio ambiente y duran 100 años. ¿Por qué si ahora tenemos materiales que duran un mes, dos meses? O sea, ahí ya hay que tiene que interceder el gobierno. Pues si el gobierno no obliga, seguimos usando todas las cosas. Por eso en Ciudad de Buenos Aires se dieron cuenta de que el sistema de la bolsita con el loguito puesto abajo no funcionó del todo. Por las explicaciones que yo hice antes. Entonces, dijeron, no hacemos más bolsitas. Y yo aplaudí y aplaudo la decisión. Así aprendemos a cuidar mucho más nuestro ambiente. Si eso se traslada acá, a Córdoba, vamos a tener un país medioambientalmente mucho más bueno, más sólido, con mejor trato, con más cuidado. Y como esas, muchísimas cosas más. El reciclado de basura, el cuidado medio ambiente con humo, y un montón de otras cosas que haríamos muy larga esta entrevista si las tuvieramos que explicar a fondo. ¡Gracias!